Quien como tu sabe vibrar cuando se enfrenta a la piel Muere de amor para volver a nacer Llena de magia el corazón y deja afuera ese rumor de soledad Quien como tu enciende el fuego solo con su mirar Llega a mis labios y se quiere quedar Y vuelve intensa la pasión Y le da vida a los sueños que no están Quien como tu llena mi alma de un eterno caudal Es brisa suave y también es el mar Es un abrazo sin final Porque no hay nadie como tu De quien me pueda enamorar Quien como tu Brilla en el cielo cuando va a anochecer Y tu perfume va embriagando mi sed Y cuando creo enloquecer Ese tormento se transforma en placer Quien como tu Quien como tu llena mi alma de un eterno caudal Es brisa suave y también es el mar Es un abrazo sin final Porque no hay nadie como tu De quien me pueda enamorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!